El Deportivo no pudo obrar el milagro y cayó 2 a 1 en su visita al campo del líder. A pesar del tempranero gol de Hornero y de las bajas en el Socuellamos, los ciudadareleños le dieron la vuelta al marcador con gol de penalti de parada y otro de Borja nada más arrancar el segundo tiempo. Una derrota que unida al resto de marcadores de la jornada, mantiene a los alcarreños a tres puntos del descenso, siempre y cuando no descienda con Quense y Talavera, ya que entonces la permanencia sería aún más cara. Debemos afrontarlo de la mejor manera posible. Estamos creciendo mucho, estamos tratando de hacer incorporar a los jugadores nuevos para que estén acoplados a lo que estaban antes y puedo decir que estoy satisfecho más allá del resultado porque justamente ganando 1 a 0 tenemos que manejar ciertas cosas. Donde estamos posicionados en este momento no es la verdadera posición que nosotros nos merecemos, pero tenemos que afrontar los partidos para tratar de sumar y seguramente eso nos va a dar la posibilidad de seguir creciendo y seguramente salir de las últimas posiciones. El problema es que estamos convencidos de esto, estamos trabajando muy bien. Lo estudiamos muchísimo, sabíamos que algunos cambios iban a haber porque tienen el jueves la Copa Federación, pero nosotros más que nada pensamos en nosotros. plantearlos de la mejor manera posible con los jugadores que nosotros tenemos a disposición y por suerte el primer tiempo es hasta la ventaja. Después, en algunos momentos del segundo tiempo, pudimos meter en dificultad a un equipo que es primero y que ahora hay que sumar más que nunca. No tenemos otra cosa, pensé en el próximo domingo, mañana ya vamos a entrenar seguramente para tratar de hacer fútbol con los que no jugaron y después ver que lleguen lo mejor posible para el próximo partido.